Como ya no estás pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Si tienes problemas con la caída del cabello Y tus uñas y tu piel no están a tono con este verano Queremos presentarte un producto Que ayuda a mejorar en forma notoria Todos estos problemas en una sola cápsula Así de simple Ayuda a tu cabello, piel y uñas con Aminoxine Plus Un suplemento alimenticio Que tiene el respaldo de un laboratorio internacional Europharma Con Aminoxine podrás ayudarte a ganarle la batalla del cabello Además de mejorar la calidad de piel y uñas Toma una cápsula en la mañana y otra en la noche Aminoxine Plus ayuda a fortalecer tu pelo y uña ya Encuéntralo en las principales farmacias del país Lo amamos Lo voy a tomar, lo voy a tomar Amigas En virtud del tiempo, porque esto nunca terminamos Entonces yo las cebollitas las tenía con mantequilla y aceite de oliva Después le puse Soy, o sea perdón, aceto balsámico y miel Y las dejé que quedaran así Luego las puse en esta fuente Ahora yo voy a tomar anchoditas La gente no le tenga miedo porque es muy poquito lo que le voy a poner Yo le tengo un poco de miedo a la anchora Es muy poquito lo que le voy a poner porque esto es para que le den un toque salado A una cebollita cada una su pedacito Ah, su pedacito cada una Chiquitico, chiquitico, chiquitico Y ahora esto, miren Eso es la delicia, por Dios La grasita El quesito gozarela Oye, segunda, cuando ustedes están comiendo algo muy, muy, muy rico Como lo que hace la Bertita Sueltan Aunque estén satisfechas O acá, acá, acá Sueltan la comida o la agarran Depende el día de la hormona Depende como uno amanezca ¿Me ayuda ahí, Benita? El pionismo Sí, porque aparte a veces uno está muerta de hambre Pero si hay algo muy rico yo me lo como todo Sí, que lástima Han cachado a esa gente que suelta Como que dice, no, aquí ya estoy bien Estoy bien No, así yo como un poquitito Ya, chiquitica, miren Mira qué lindo Esto es re fácil Le pusimos el queso, ¿cierto? Sí Sí La anchoa Ah, la anchoita, el queso Y ahora sí nos vamos a acomodar ahí Porque está como una torta que se va a dar vuelta No importa que quede todo esto así Y después le pones la otra capita No, la vamos a dar vuelta Y vas a ver lo linda que se va a ver Ah, esta te va a sorprender Mira esos colores Mira esas colores Nos vamos al horno con esta Ya ¿Cuánto tiempo? Cinco horas Veinte minutos yo creo Y esta, mira Esta la hice en papel mantequilla Para que vean Que se puede hacer así también Ya Porque no teníamos más ¿Fue por pobreza o fue...? Fue por falta de materiales Ya A esta le vamos a echar un poquito de anchoita ahí Ya Anchoita loca ahí Chichichí Mira, ahí te está hablando Me da una sanchadita Oye, esto es muy fino La gente no sabe Este pescado es muy elegante Y ahora Qué rico El queso, miren Tanta elegancia en papel de mantequilla Tanta elegancia en un pobre papel de mantequilla Miren Pero eso también es Es como quieto eso, ¿no? Como quieto Sin masa Sin carne No, olvide la masa ahora Y quédate así bombita Y la sella y así Hazlo tú A ver, ¿cómo la quédate? Como un calzón, ¿eh? No, te va a costar Como un calzón No, no, pero lo pongo por encima Como una tarta de tartán Y lo que sobre de masa lo cortamos No, no importa que sobre No importa que sobre Lo vamos a comer igual Lo vamos a comer igual Yo creo que la Berta baja de peso Cuando cocina Porque se le nota ahí Haciendo cardio Se me nota el estrés Es como un calzón Es como una empanada, ¿ven? Aunque la Berta me diste Es como una empanada grande También tiene como el look De una No, no voy a enseñar Viva, ponla ahí Que eso se come Ya, miren Ya Qué rico Si no tiene donde hacerlo Lo hace así Qué rico Qué rico Arriba podés buscarlo, ¿ves? Buena solución Oye, pero ¿y lo pone Después seguir haciendo preguntas O no se puede? Sí, dale ¿Se van a concentrar? Sí, sí, vale Sí, sí, sí Ya Cuando su pareja Las abraza por la espalda ¿Ustedes sueltan la guata O apretan la guata? Apretamos la guata Apretamos la guata Y nos ponemos en posición Sí, uno se pone como así Como Y dice Ay, estoy como Ya, vea Ay, no Y nada Ahí Ay, estoy lavando Oye, nada peor Cuando de repente tocan la guata Es sorpresa Este es lindo Porque uno ya no sabe Si ya es demasiado tarde Para actuar Sí, porque también Es patético Contirla en Incito ¿Cachai? Claro No es fácil Milisegundos Para actuar No es fácil Yo creo que debería Estar prohibido Tocar la guata Yo también Estoy de acuerdo Podríamos hacer una ley El día de no tocar la guata Prohibido Todos los días Pero te toca la guata Sí, de repente Sí, de repente Y yo hago así como ¿Te la pito de qué? Como que sale Sí Porque me ama ¿Cachai? Sí A mí también Porque se vuelve loco conmigo Con mi cilipaxe Se vuelve loco con mi cilipaxe Porque me desea cantidad Dime ¿Te das cuenta la diferencia? Uno sufre Cuando Está más gordito Y te toca el agua Pero al hombre Uno puede decir ¡Oh! Y uno jamás podría pensar Que está ahí guatón Está más rico O da la ponchera Es un gran punto Claudia Miranda Yo no he tenido ningún novio Ni pinte Que haya hundido la guata Cuando yo lo voy a tocar O sea, contrario Si estáis en una fiesta En un cumpleaños Con piscina ¿Quiénes son los primeros Que se sacan la polera? ¿Y a la suena? ¿Y a la suena? ¿Sabes qué? Yo ya me entregué Porque encuentro con el calor Que está haciendo No bañarse Lo encuentro casi peor Me entrego al traje de baño Entero Sí, claro Por cierto Pero yo me entregué Pregunta ¿Cuántos están Empiezan un romance? Atenta Berta y Vena Que están las solteras Soy solteras Hago lo que quiero Pancho Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Igual uno Cuando está casada Envidia al soltero Y cuando está soltera Envidia al casado Yo no la sentí Una pregunta Ustedes van de la mano El comienzo En el inicio De las moors Van de la mano Sí ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo pasa Para que ya? Suéltame Suéltame la mano De año yo creo ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? 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 Cuando tú entregas la flor La mano se suelta? Cuando se pierde Cuando se muere la flor La mano ya pasa Ya ¿Tú Benita qué piensas? Yo era súper melosa Y como que me gustaba Estar casi así caminando Pero ahora cachado Que no me O sea Pero igual me gusta Que esté como él Todo el rato Tratando de buscarme ¿Y tú rechazando? Ay tu suerte Pero no por rechazar Es que si no me busca Encuentro que no me quiere Pero si me busca mucho También me aburre Entonces como que Haga el amado Como diría Arjona Dí que sí Pero no Dí que sí Pero no Caché Pero como que Si no me abraza en la noche Digo Ay que lata dormir abrazado Pero si Si me abraza Me puedo morir Yo me muero de la hora No pero eso es lo primero Que pasa con la confianza Y el amor Desde hartos años Que ya no tenéis la obligación De dormir abrazado Porque hace calor No y aparte del calor La incomodidad Cuando estáis recién Yo la verdad Que llevo tantos años casadas ¿Cuándo fue la última vez Que tomaste la manito Me da risa Me da risa Porque yo se lo hago Como un juego Ay vamos de la mano Ya Pero es como un juego Caché Porque uno se ve siempre Tan separado No vamos Caminemos para allá Y la máquina Te lleva Te lleva Entonces Por lo menos por juego Uno dice ya Toma la mano Ya ponte tú Ya Omar Omar Te pone como la pata Así como que entrelazan La pata Viendo una película Las piernas Cuando quiere algo más O eso te lleva algo Jota al té Claro Es que uno siempre Lleva algo más Porque a esta altura De la vida Si uno ve O sea El marido No puede ver tela En la cama Porque se duerme Ay es como yo Lo quiero Excelente Yo también Lo entiendo La tele prendía Me despierto A cualquiera Ya Omar se duerme Omar se duerme Pero si nos tocamos los pies Yo le toco la rodilla Porque es muy grande Es muy grande Entonces nos tocamos nomás Pero no de cruzado Sí Esquisita que la Claudia Se tocó como bailarina Nos tocamos ¡Ah! ¡Qué guiado! Nos tocamos Oye ya Y una cosa Que también acá suelta Lo deja de afluir Que yo igual Le compro Pero no le compro tanto Este movimiento Cuando uno tiene un problema En la pareja Ya Una dificultad Oye Como tú Como yo Como cualquier persona Que me esté mirando Como la persona normal Es obvio Hay que soltar el primer problema Grave No como que me caíste mal Porque yo me caigo mal Y bien Veinte veces al día Y cuarenta me caigo mal Pero cuando hay dificultades ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto? Porque también hay que cuidar ¿O no? ¿O usted suelta el tiro? Sí, yo también siento Que no hay que soltar Tan, tan luego O mirar la pelea por el amor Yo llevo veintiún años Como una persona Así que no suelto el tiro Es una historia de éxito ¡No suelto el tiro! Pero es que yo pienso Que un romance Una familia de veintiún años Es una historia de éxito Yo lo primero que hago Y también de fracaso Porque nos llegamos Hasta los treinta Los cuarenta ¿Pero quién llega Hasta los treinta Los cuarenta? Solo nuestra Claudia Miranda Va para allá Todavía no llego No sé lo que es el éxito Y el fracaso Pero No, mejor no me voy a meter ahí Ya, pero ¡Un hombre X! Pero ¿Cuánto hay que soltar? ¿Cuánto hay que...? O sea, yo pienso Ahora que es la relación Más exitosa que yo he tenido Que llevo seis años O sea, una mujer ¿Y cuantas relaciones anteriores? Ha tenido más relaciones Pero todavía durado menos Es que soy Les so Soy insoportable Te vamos a ponerte un tema No, porque ya tengo mis años Tengo mi pareja Pero yo creo Esta vez, primera vez Que yo siento Que igual Me preocupo O sea, trato hacer la pega Trato hacer la pega Como que Si hay conflictos Trato resolverlo No doy todas las peleas ¿Sabes lo que yo hago? Finjo demencia Que eso es súper importante Fingir demencia Yo fingio demencia N de ese Es que es bueno Fingir demencia Hacerse la loca Y fracidad Después te lo reclaman Después te lo reclaman ¿Sabes lo que yo hago? Yo cuando peleamos con Omar Y peleamos Y los dos pensamos Que tenemos la razón Yo llamo a mi hermana ¿Sabes qué me pasó? Esto, esto, esto ¿Qué encontráis? Que me analice Y cuando me digas Te cagás, ¿no? Te equivocaste Te cagás Chao Chao Chao, tonta Empiezo a analizar la situación Y empiezo a tratar de decir Pucha, lo siento Ya Pero tú cuidas Cuido Sí, cuido Tú, Benita, en general Cuenta Tú te estás viendo No No de ahora a tu pareja Pero has tenido una vida Tienes un hijo Eres la única casada Yo no me he casado No, yo Cuido Hasta que me destruyo Yo voy hasta que duele ¿Cómo es con mis parejas? Bien Yo voy hasta que duele Doy todo Y cuando ya duele demasiado Tanto Se acabó También Se acabó Pero porque así es como un parche De que después no te arrepentís Claro Porque si te ha saltado Y te arrepentís No Hay que ha hecho algo que cuando uno a veces suelta Con alguna pareja o algo Como probando que jurai que te va a ir a buscar Y no te va a buscar Eso es lo más fácil Ah, eso yo lo he vivido Y hoy aprendí Arán Sesú No lo ha Porque como Se acabó Y como que me doy vuelta Y juro que va a venir Diciéndome te amo Y No te vayas Claro Hay que tener cuidado Con soltar No, no Es que cuando uno suelta Tiene que soltar de verdad Porque no podía andar con chichichichis Claro, pero es que a veces uno suelta tramposamente No, no estoy ni ahí Tú ayer, por ejemplo Nos contaban No, 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 no Y ayer después Más tarde dijiste Ay, quizás, quizás No Uno va cambiando ¿O no? ¿Usted hace eso? Yo una vez De opinión Ya Solté en enero Ya Y el suelto Estaba en marzo Matrimonio civil Se casó dos meses No te lo puedo creer Pero sí Yo he visto gallos que iban a buscar a las mujeres El día antes de casarse Pero esperen una cosa ¿Y tú crees que eso fue despechado? ¿O fue que realmente después de ti encontró la amorz real? Es que había pololeado antes como N años Se fue a dar su despedida De ahí tuvimos dos años ¿Por qué le diste la despedida? Terminamos Y se enamoró Sí Quería la despedida Ya Y otra pregunta ¿Le ha pasado con algunas personas en la vida? Amigos, familiares, cercanos Gente con la que uno trabaja Que uno se encuentra y se encuentra Y se encuentra siempre ¿Cómo? Y como que siempre sabían que está Como esas obsesiones Nunca han tenido ¿Qué ha pasado? Que hay gente que nunca más te encontraste Es loco eso Que nunca más un pueblo que te gustaba Que lo amaste Nunca más lo viste Ni en peli de perro Porque si quieres encontrar con nadie Y te encuentran nunca Y claro Como que andás paseando para encontrarte Y no hay casuela Y con el que no te quería encontrar Aquí 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 ¿No? Es que No, a mí tampoco Es que estás un poco Muy en tu casa Tenemos que ¿Cuál es la pregunta? Me gusta Me gusta que tengas miedo A los hijos ¡Ay! Me lo encuentro, me lo encuentro Me lo encuentro, me lo encuentro Mamá, mamá, mamá ¿Los sueltan? No No ¿Para qué te va a mentir? Yo estoy analizándome Y me estoy estudiando Y yo estoy tratando de soltar Sí, de tratar Aunque que se note Pero yo sé que me cuesta Pero yo trato de soltar Estoy tratando Estoy tratando Ya, ¿y en qué? Como tú en concreto ¿En qué? En que ellos solucionen sus cosas Solucionen sus problemas Que ellos arreglen sus problemas Todo eso Ya Que yo no tenga que solucionarlas Yo estoy años luz Eso Ya ¿Y tú, Bertita? Yo también Yo no suelto Me suelto al nieto A la hija Al hijo Oye, que aprensivas somos Tenemos que soltar Sí Por eso te digo Yo soy aprensiva Y estoy tratando de soltar A mi hija de 14 años La estoy dejando Que ella ya Haga todas sus cosas O sea Va a fiesta, sí No 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 La solté La solté No Está ahí pa' escena de Soltar, soltar No No, no Vas a juntas Ya Que son hasta la Una Ya No, ya está a la una ¿Eso qué es? ¿Fiesta o no? ¿Qué le manda? A la una yo encuentro ¿Qué? ¿Qué le manda? Es la previa Es la previa Es que pa' mí Pa' mí eso es fiesta Porque ya la señora yo A la una yo ya estoy Fiesta es la que hace Mi hijo de 21 años ¿Ya? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tu hijo sale? No Mi hijo es casero ¿Y tú Bertita ¿Tu hijo sale? ¿Tu hijo chico? Mi hijo sale ahora Andar en patineta Y me dice Voy a entrar acá Voy a entrar allá Y yo lo tengo controlado Todo el rato que puedo Skate ¿El patín? ¿No? ¿Se dice scooter? ¿Qué lindo patín? Hay que igual ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! No, yo no vas a ver Estos son lágrimas ¡Tala escoba, tala escoba! Oye, yo creo que Hay que sol... ¿Qué hacemos? ¿Soltamos o nos soltamos? No te vayas a electrocutar No Oye, ya Les quiero contar Que una mamá Fue a la primera cita De su hijo Igual Eso sí que es controlar Eso sí que no es soltar nada No se los voy a poder contar ahora Porque no puedo electrocutar Y tengo que secar acá Claudia Está bien, yo seco Yo seco Vamos a ver una pausa Estoy mojada Y ya volvemos acá Con las mil Se quitan, se quitan ¡Gracias!